En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contesta, ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras que el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces sí que ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús con esto de a vino nuevo, odres nuevos? Él es el vino nuevo. La Eucaristía es el vino nuevo. ¿Y qué son o qué era el vino viejo? En aquellos odres viejos en que estaba contenido todo el mensaje del Antiguo Testamento. El hombre ha intuido siempre que hay algo más. Ha intuido siempre que esta maravillosa naturaleza no puede ser fruto de la casualidad. La fe en Dios es algo instintivo, es racional, es fruto de la lógica. La fe en Dios es algo que ha tenido el ser humano desde que existe como tal. Lo raro, lo antilógico, lo irracional es precisamente creer que esto es fruto de la casualidad y que no ha habido ese motor primero, esa causa primera de la que hablaba santo Tomás de Aquino. Esa relación del ser humano con Dios, insisto, porque es muy importante tenerlo claro, que ha existido desde siempre, desde el origen del ser humano. Esta relación ha circulado por dos carriles. El instinto le llevaba a circular por estos dos carriles. Por un lado, el temor. Un temor que era respeto, pero que también a veces era miedo e incluso en ocasiones era terror. No es lo mismo. No es lo mismo respeto que miedo que terror. Y a veces la relación del hombre con Dios circulaba por el respeto, otras por el temor y otras por el terror. Dios daba miedo. Incluso en el Antiguo Testamento hay escenas donde se narra este miedo que da Dios. El otro carril por el que circulaba la relación con Dios era el carril del interés. El hombre se sabía y se sentía pequeño delante de la inmensa divinidad. Un nada comparado con un todo, menos que una pulga comparado con un elefante. Es decir, una cosa diminuta comparado con el creador de todo. Y este hombre, que tenía experiencia de su debilidad, de su pequeñez, enfermaba. Pasaba situaciones complicadas de tipo económico, por ejemplo, por las cosechas. Se veía sometido a las consecuencias de las guerras. Morían sus seres queridos. Este hombre, que se sentía débil y pequeño, acudía al grande en busca de ayuda. Lo mismo que el mendigo acude a la puerta del rico, extendiendo su mano y solicitando una limosna. Miedo. Interés. Son dos poderosos instintos. No están, no los tenemos y los usamos solo en relación con Dios. El miedo y el interés actúan en nosotros como dos instintos de supervivencia. Y sirven para nuestra relación con el prójimo, con las instituciones, con las cosas, incluso con los animales. Aquí faltaba algo. Pero, ¿cómo podía el todopoderoso, el Dios lejano, cómo podía hacerse amar? Y si no se podía hacer amar, ¿cómo podía enseñarnos a amar? Enseñarnos lo que era el verdadero amor por nuestro propio bien. Así que Dios se hace hombre. El poderoso se hace pequeño. El lejano se hace cercano. Tanto que se entrega hasta la muerte de cruz. Y ahí entra el vino nuevo. ¿Cuál es el vino nuevo? El vino. No fue casualidad que el Señor lo eligiera y que hablara del vino, el vino de la Eucaristía. Es decir, la acción de gracias. Cuando el hombre primitivo o el hombre que adoraba a tantos y tantos tipos de dioses a lo largo de la historia, o el judío, religioso, practicante, el fariseo, cuando pensaba en Dios, quizá pudo tener algún sentimiento de amor. No lo sé. No lo sé. Pienso que los judíos sí. Pero sobre todo lo que había era ese respeto, temor y a veces terror. Y había interés. El vino nuevo es sentir y tener amor. Esta es la diferencia. No porque no debamos tener respeto y temor, desde luego nunca terror, pero el temor de Dios es necesario tenerlo, desde luego el respeto. Y no porque no debamos tener interés. Entonces, necesitamos a Dios, necesitamos a Dios, necesitamos su ayuda. El propio Jesús lo dijo, pedid y se os dará. Pero esos dos carriles por los que ha circulado históricamente la relación con Dios, han quedado superados, no eliminados, no excluidos, sino superados por ese otro tercero que inaugura Jesucristo. El amor. Pero, ¿qué tipo de amor es el que quiere que tengamos nosotros? El que debemos tener nosotros hacia Dios. ¿Qué tipo de amor es el que tiene que tener un católico? De nuevo digo, eucaristía. Es decir, acción de gracias. Yo no tengo la iniciativa. La iniciativa la ha tenido Dios. Yo he sido amado primero. He sido perdonado primero. He sido afortunadísimo porque Dios ha tenido y tiene paciencia conmigo. Cuando nosotros conocemos y creemos en el amor de Dios, nos damos cuenta, como dice San Juan, de que Él es el que ha tenido la iniciativa. Creándonos, manteniéndonos en la existencia, viniendo a la tierra, muriendo, resucitando, abriéndonos las puertas del cielo. Pero, yo me sitúo delante de Dios como alguien que tiene una deuda infinita. Como alguien que sabe que jamás podrá pagar esa deuda, porque es infinita. Pero como alguien que sabe que ese Dios tan bueno y tan misericordioso, solo me pide que intente pagarla con todas mis fuerzas. El vino nuevo es el agradecimiento. Dios nos amó primero. Yo tengo respeto a Dios. Tengo temor de Dios. Me acerco a Dios pidiendo ayuda. Por mí, a veces, y sobre todo, muchísimas veces, vamos, todos los días, por las personas que me piden oraciones. Me acerco a Dios pidiendo ayuda, suplicando ayuda. Pero, sobre todo, mi relación con Dios va por el carril, por la vía del agradecimiento. Gracias, Señor. Gracias. Tú lo has hecho todo por mí. Permíteme que yo intente hacer algo con tu ayuda. Además, algo, aunque sea tan poquita cosa, por ti. Que así sea. Gracias. 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 Gracias por ver el video.